No es ninguna novedad que el gobierno vigila a los ciudadanos en todas partes. Los países BRICS y los países occidentales están todos a bordo de la Agenda 2030. Entre los responsables de la financiación climática de la ONU se encuentran el multimillonario Mike Bloomberg y Mark Carney. Creo que tus espectadores saben lo suficiente sobre Mark Carney como para entender por qué eso es una locura. La idea de que Mark Carney, Jamie Dimon, Mike Bloomberg, Bill Gates y todos estos tipos se preocupen tanto por el planeta y no por robarte toda tu riqueza, que es lo que han hecho durante toda su carrera, es absurda. A primera vista, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que entre otras cosas pretende acabar con la pobreza y el hambre en todas sus formas y dimensiones, y proteger al planeta de la degradación mediante el consumo y la producción sostenibles, y la adopción de medidas urgentes contra el cambio climático, parece la idea perfecta, la que acabará con todos los males del mundo y traerá paz y sanación eternas a nuestro planeta. Sin embargo, nunca se ha ocultado al dominio público que las personas al timón de los asuntos mundiales tengan una agenda oculta. Esta vez no es diferente. Nuestros líderes no solo han prometido, en nombre de los pueblos de todo el mundo, poner fin a las terribles situaciones que han causado y siguen causando con su codicia, sino que también han puesto a algunos personajes muy cuestionables a cargo de salvar a la gente del hambre y al planeta de la degradación. Según la ONU, la agenda se logrará a través de una alianza mundial que reunirá gobiernos, sector privado, sociedad civil, sistemas de Naciones Unidas y otros actores. El sector privado incluye las grandes tecnológicas, las grandes farmacéuticas, los grandes bancos comerciales y las empresas de inversión dirigidas por el 1% del 1%. La sociedad civil líder no es otra que el muy controvertido poro económico mundial. Resulta bastante difícil creer que los multimillonarios que emiten al menos un millón de veces más carbono que el ciudadano medio, con sus yates y jets, y a través de sus numerosas empresas, se preocupen realmente por salvar el planeta. El objetivo real es muy distinto y, según la popular periodista de investigación, Whitney Webb, es más siniestro y aterrador de lo que se pueda imaginar. Durante una reciente entrevista con TFTC, Webb revela que el 1% global a través de esta Agenda 2030 planea subyugar completamente a los humanos e imponer algunas limitaciones muy diabólicas a la propiedad privada. ¿Has oído alguna vez la frase, no poseerás nada y serás feliz? Este es el futuro exacto al que se enfrenta la raza humana si no se toman medidas inmediatas para poner fin a estos terroríficos complots. A continuación, les traemos fragmentos de la entrevista de Whitney, en la que habla más en profundidad sobre esta asociación, los planes de una identificación digital para todo el mundo y cómo utilizarán incidentes caóticos como el apagón de Internet para conseguir que todo el mundo esté más de acuerdo con sus planes. Lo que tenemos en este momento es literalmente la tokenización de todas sus raquetas existentes para moverlo en este nuevo o como paradigma de la Cuarta Revolución Industrial. Esto es literalmente lo que está sucediendo en todos los ámbitos y la gente simplemente no lo reconoce. Lo están encubriendo en todas estas cosas como los ESG y la Agenda 2030. Es como, esto hará un mundo mejor. Esto es una locura, ¿por qué todos los banqueros están a cargo de esto? Lo odio tanto, pero si te remontas a la ONU, el secretario general de la ONU, Kofi Annan, a finales de los 90 fue como, sí, ya sabes, como solíamos ser, al menos como se nos veía, como que los sectores públicos del mundo se reunían para votar democráticamente sobre las cosas. Bueno, ahora básicamente hemos sido adquiridos por las corporaciones y ahora el negocio de las empresas del mundo es nuestro negocio. Ya sabes, estoy parafraseando, pero eso es lo que dijo. Para crear este espacio donde quieren empujar a la gente a este nuevo sistema va a haber caos e inestabilidad. El confort y la comodidad que mantiene a la gente dormida se verán bastante alterados. Lo que la gente haga en ese momento es lo más crítico sobre cómo se desarrolla toda esta situación. En serio, esa es la ventana más importante. Y de nuevo, por eso es tan importante ser local, porque, vale, hay un gran ciberataque en el sistema financiero, Internet se cae un par de días. ¿Qué va a hacer la gente? Van a salir a la calle a buscar respuestas, averiguar qué está pasando. Por eso es importante saber lo que está pasando y combinarlo con tener, ya sabes, contactos en tu comunidad local para poder informar a la gente de lo que hay que hacer y de lo que está pasando en ese momento. Es muy importante. Bueno, también, cuando Internet se vuelva a encender, no va a ser como el Internet de ahora en absoluto. Van a poner a la IA literalmente a cargo de todo el contenido. Tu identificación va a estar vinculada no solo a todo lo que publiques en línea, sino a todo lo que leas y consumas, y cada sitio que visites. Y planean pasar todo eso a través de la IA para determinar si eres una amenaza para el sistema o no. Todo esto es como la policía predictiva. Todo está integrado en este sistema. Específicamente en los Estados Unidos, la administración Biden ya tiene el marco político desarrollado. Lo han tenido desde que llegaron al poder en 2021. Eric Smith, quien básicamente dirige la política de seguridad nacional de IA para los Estados Unidos, está financiando todo esto de la política de ciencia y tecnología, básicamente. Los funcionarios clave de la administración Biden están siendo pagados. Sus salarios están siendo pagados por Eric Smith. ¡Es súper ilegal! Y se informó sobre ello y no se hizo nada. Ellos estaban como, bueno, veo que lo descubriste. Y eso fue todo. Ese tipo tiene una cantidad insana de poder. Él estaba en un podcast hablando de lo que hay que hacer acerca de la desinformación y estaba diciendo, sí, tenemos que conseguir la identificación de todo el mundo vinculado a las redes sociales. Y luego, cuando la gente publique información errónea, reportarlos a la policía. ¿Recuerdas cómo ese tipo que publicó cosas sobre cómo odiaba a Joe Biden y cómo Joe Biden no debería venir a su barrio y todas esas cosas en Facebook? Y luego el FBI le disparó enfrente de su casa. Era un anciano discapacitado. La idea de Eric Smith es muy mala idea. Es una muy mala idea. Eric Smith es también un fascista peligroso que controla una gran parte de la política del gobierno de Estados Unidos en este momento. Y como el gobierno, las agencias de inteligencia y el ejército plantea usar la IA. En un informe de 2023, el Laboratorio de Innovación de Europol estimó que para 2025, cerca del 90% del contenido disponible en Internet se producirá con la ayuda de la inteligencia artificial. Según Whitney, el plan es subyugar a toda la población mundial y asegurarse de que los humanos ya no puedan pensar por sí mismos. Esto nos hará lo suficientemente serviles como para aceptar cualquier cosa que la clase dominante nos ofrezca, de modo que ellos puedan conservar su trono mientras nosotros nos quedamos con cualquier baratija que nos entreguen. Revela además que hay planes bien formados para poner a la inteligencia artificial a cargo de Internet. La IA no solo se encargará de censurar todo lo que aparezca en Internet, sino que también se utilizará para elaborar la mayor parte de los contenidos en línea. Con la IA dominando el entorno de la información, quien programe la IA y estipule la información que se le permite publicar o aprobar, dictará cómo piense la gente, cuándo piensa y sobre qué se le permite pensar. Cuando estos planes diabólicos estén plenamente en marcha, Whitney advierte que las capacidades cognitivas de las personas estarán tan completamente disminuidas que no seremos capaces de percibir la realidad ni de dar sentido a nada sin que la IA lo haga por nosotros. ¿Qué medidas puedes tomar hoy para proteger tus finanzas, tus datos, tu familia y tu comunidad? Whitney comparte algunas ideas en la otra mitad de la entrevista. Hay que desinvertir de Silicon Valley y Wall Street en la medida de lo posible, porque lo que yo llamo la burbuja que dirige Estados Unidos es el Estado de Seguridad Nacional, Silicon Valley y Wall Street. Es más difícil desinvertir del gobierno de Estados Unidos si vives en Estados Unidos que desinvertir de las grandes tecnológicas y Wall Street. Puedes sacar tu dinero de JP Morgan y Wells Fargo y Siri. Y puedes dejar de usar productos de Google, productos de Microsoft. Puedes no usar OpenAI tal vez. Que es básicamente Microsoft y todas esas otras cosas, porque planean hacer un montón de cosas malas con tus datos. ¡Un montón de cosas malas! Aquí hay un ejemplo que es muy sórdido, lo siento. ¿Qué está pasando ahora en Israel? Las FDI utilizan un algoritmo de inteligencia artificial que literalmente llaman el Evangelio. Y los oficiales de las FDI han dicho que antes del Evangelio identificaban entre 15 y 20 objetivos para asesinar en Gaza al día. Ahora que utilizan el Evangelio, el algoritmo de IA identifica a cientos. ¿Cuáles son las métricas para identificar quién vive y quién muere? Bueno, no se lo dirán a nadie, pero muchas de las personas que han sido asesinadas han sido mujeres y niños. ¿Fue porque les gustó una publicación de Hamas en una red social? ¿Fue porque su primo está en Hamas? ¿Fue porque fueron a casa de una persona en la que vive un pariente de Hamas? Quiero decir, es muy amplio, ¿no? Nadie lo sabe realmente. Debido a la red de vigilancia que las empresas israelíes de ciberseguridad tienen, es muy probable que lo prueben primero en Palestina y luego lo exporten a todo el mundo. Porque ese segmento de ciberseguridad de la economía de Israel es una parte importante de su PIB. Por eso lo prueban allí, ¿verdad? Los palestinos son algunos de los más vigilados. Las personas con más datos cosechados en el planeta. Estos datos que se han cosechado sobre los palestinos ahora se utilizan para decidir cuáles de ellos son volados o no. ¿Qué pasará cuando lleguemos a ese punto? ¿Sabes quién dirige las armas de IA en los Estados Unidos, que también se están probando? Es decir, Israel tiene el suyo, pero Estados Unidos también lo tiene. Se está probando en Ucrania para decidir quién vive y quién muere. Es Peter Thiel y Palmer Lackey que creó Oculus, que fue vendido a Facebook debido a Peter Thiel y todas estas cosas. Es la misma gente. Peter Thiel dirige Ballantir, que recoge tus datos para las agencias de inteligencia. Cada agencia de inteligencia en los Estados Unidos lo utiliza. Los perfiles de las personas y pueden etiquetar a un subversivo. Ballantir es el resultado de Total Information Awareness que he mencionado antes. Ballantir fue literalmente creado para reemplazar eso. Está involucrado con las cosas de la frontera también. Tienen esta enorme red de vigilancia autónoma en la frontera. Obviamente no es para detener a la gente de entrar. ¿Es para evitar que la gente salga? ¿Quieren los datos de todos? Los datos han sido una gran parte de este juego durante mucho tiempo. Y ahora estamos dando más de nuestros datos que nunca y partes más íntimas de nuestros datos. Y ahora tienen herramientas que utilizan esos datos. Pueden hacer cosas horribles. Si se lo permitimos. Esto no significa que tengamos que vivir sin la IA o cualquiera de estas cosas. Si quieres usarlo, está bien. Pero tenemos que desinvertir de la IA, de las grandes tecnológicas, porque están tratando de usar la IA para convertirnos en una subclase gigante de subhumanos que... Quiero decir, este libro de Kissinger, Smith, es tan loco. Y animó a todos a leerlo porque literalmente establece que van a crear un neofeudalismo. No utilizan ese término, pero básicamente dicen que habrá dos clases de personas. Estarán las personas que programen y mantengan y establezcan las funciones objetivas de la IA. Y luego estarán las personas sobre las cuales actúe la IA, que perderán la capacidad de entender lo que la IA está haciendo. Y las personas que establecerán la función objetiva, estoy segura de que serán los oligarcas existentes y las élites de poder existentes. Una vez que el sistema esté en su lugar, no vas a romper y entrar en el nivel superior. Ya sabes, la IA actuará sobre ti y te manipulará de maneras que no entiendes. Y esa es IA. Bueno, en primer lugar, la IA alucina. Ese es el término. Producirá resultados que ni siquiera son reales y que no existen. Y en este libro argumentan que la IA no se empujará a esta era de realidades invisibles que solo la IA puede ver. ¿Y deberíamos confiar en que son reales porque la IA es súper inteligente? Sí, esto es como matriz en un grado demencial. No es ninguna novedad que el gobierno vigila a los ciudadanos en todas partes. Pero no es solo tu gobierno el que te vigila a ti. Es todo el mundo. Las grandes tecnológicas, las grandes farmacéuticas, las plataformas de redes sociales, los sitios web de compras. Todo el mundo parece estar implicado en esta gran conspiración, excepto los ciudadanos afectados. Todos quieren la mayor parte de tus datos, porque en el nuevo orden mundial que están construyendo, quien controle los datos, controlará el mundo. Pero solo aquellos que no estén preparados estarán dócilmente de acuerdo. Tus lingotes de oro y plata te diferenciarán de los subyugados y te ayudarán a proteger mejor a tu familia y seres queridos. ¿Y la idea de que tengamos que escanear nuestra cara para poder votar? ¿Por qué no podemos simplemente usar licencias de conducir u otras identificaciones físicas? ¿Por qué tiene que ser de repente esta mierda biométrica que no solo se está desplegando en los Estados Unidos? Se está desplegando en la Unión Europea, en Reino Unido, está en Chile. La están desplegando en todas partes a nivel mundial. Es decir, es claramente una agenda global. Es la piedra angular de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Esta es la forma en la que se lo están vendiendo al público estadounidense, como una solución para los problemas de identificación de votantes y para los problemas de inmigración ilegal. Que de nuevo, la situación de la inmigración ilegal se permitió que sucediera. Fue claramente intencionada. En junio de 2023, el Foro Económico Mundial, la organización no gubernamental dirigida por Klaus Schwab, publicó un informe titulado Remaining Digital ID, en el que se detalla cómo un sistema global de identificación digital descentralizado puede ayudar a poner ciertos servicios a disposición de determinados grupos e individuos que actualmente no tienen acceso a medios de identificación más tradicionales. El informe subraya que estas identificaciones descentralizadas utilizarán criptografía, monederos digitales y tecnologías afines para permitir que múltiples entidades aporten credenciales y facultar a los individuos para gestionar sus datos. Estos sistemas de identificación descentralizados crearán supuestamente un triángulo de confianza entre emisores, titulares y verificadores. Los emisores son entidades que firman digitalmente los certificados y los entregan a los titulares. Y los verificadores son entidades que deben evaluar los certificados para determinar si los titulares cumplen sus requisitos. Entre los verificadores habrá desde plataformas de redes sociales hasta organismos electorales locales, empleadores, bancos y organizaciones financieras similares, gobiernos y otros. Y los emisores serán, por supuesto, los mismos oligarcas de Silicon Valley conocidos por robar los datos de la gente para venderlos al mejor postor. Por eso nos sorprende que el informe haya sido creado, en palabras del Foro Económico Mundial, como resultado de una colaboración internacional en la que han participado más de 100 expertos de los sectores público y privado. Esta colaboración mundial entre los sectores público y privado ha sido uno de los principales temas de conversación de las élites mundiales en los últimos años. El informe de la ONU sobre los Objetivos del Desarrollo Sostenible trata de crear la misma asociación público-privada para salvar el planeta. Lo mismo puede decirse de la asociación del FEM contra la ciberdelincuencia, el sistema de créditos de carbono y ahora las identificaciones digitales y los monederos universales. En su última entrevista con TFTC, la popular periodista de investigación Whitney Webb habla de lo diabólico que es el sistema de identificación digital y de por qué nos lo han hecho tragar los socios globales público-privados del crimen que amenazan con despojarnos de todos nuestros derechos. Se trata de un video imprescindible para todo aquel que esté harto de las mentiras, la desinformación y las medias verdades de la corriente dominante. Asegúrate de verlo hasta el final. Bueno, ¿no era esa la política que pensaban antes los libertarios? Era como, vamos a desmantelar todas las cosas creadas después del 11-S que son perjudiciales para nuestras libertades como la TCA o como, ya sabes. Pero en lugar de eso, estamos obteniendo esta versión privatizada conectada con la CIA a través de empresas como Andral o Clearview, IE y todas estas otras cosas que están vinculadas a Peter Thiel o que están vinculadas a algún otro oligarca de Silicon Valley. ¿Y la idea de que tengamos que escanear nuestra cara para poder votar? ¿Por qué no podemos simplemente usar licencias de conducir u otras identificaciones físicas? ¿Por qué tiene que ser de repente esta mierda biométrica que no solo se está desplegando en los Estados Unidos? Se está desplegando en la Unión Europea, en Reino Unido, está en Chile. La están desplegando en todas partes a nivel mundial. Es decir, es claramente una agenda global. Es la piedra angular de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Es una parte clave directamente relacionada con los objetivos policiales globales de la Interpol. Esta es la forma en la que se lo están vendiendo al público estadounidense como una solución para los problemas de identificación de votantes y para los problemas de inmigración ilegal. Que de nuevo, la situación de la inmigración ilegal se permitió que sucediera. Fue claramente intencionada. Teniendo en cuenta este material biométrico en la frontera y que la identificación digital es una agenda bipartidista, ambos partidos trabajan juntos para crear las condiciones para que eso suceda. Uno crea el problema y el otro llega con la solución que todo el mundo pide a gritos porque se ha permitido que el problema se agrave. Y creo que no es solo con la identificación digital biométrica. Lo verás con la moneda programable y vigilable. Lo vas a ver con casi todo lo que se te va a presentar como una solución a todos estos problemas que tenemos. Pero en realidad, las soluciones solo nos van a dar, ya sabes, una mayor vigilancia y nos acercan a esta tecnotiranía que ha sido construida por el Estado de Seguridad Nacional en estrecha colaboración con el sector privado y en particular Silicon Valley, incluso antes de que ocurriera el 11 de septiembre. Pero obviamente después de eso, se sobrealimentó de manera muy significativa. Y ya sabes, creo que animar a este tipo de cosas, es decir, la gente tiene que estar mucho más vigilante porque están buscando la manera de vendérselo a la gente para la fabricación, en última instancia del consentimiento para estos sistemas. Si no pueden apelar a un conjunto de puntos de discusión que no funciona, van a cambiar a puntos de discusión completamente opuestos. Pero la solución es la misma, ¿verdad? Y ya sabes, de nuevo, se trata de una asociación público-privada a la que estamos tratando. Y de hecho, si nos fijamos en el marco de la guerra contra el terrorismo doméstico que se desarrolló durante la administración Biden, si criticabas cualquier forma de capitalismo, incluyendo el capitalismo de las partes interesadas, podía ser considerado un terrorista doméstico por el gobierno federal. Así que si no te gusta el capitalismo de Larry Fing y Klaus Schwab, oh oh, y también a cualquiera que no le guste la percepción de la extralimitación del gobierno, oh oh, eso no es bueno. Pero lo que hemos visto una y otra vez en los últimos 20 años es que una administración pone cosas y luego la siguiente administración del partido opuesto lo utiliza como bloques de construcción. Y hemos llegado a esta infraestructura extremadamente distópica para una tecnotiranía. Ya está prácticamente aquí. Y creo que lo que estamos viendo es un gran esfuerzo para fabricar el consentimiento para que un gran segmento de la población lo aclame como la única solución posible. Y esto me preocupa mucho si tenemos en cuenta que Peter Thiel es una de las principales fuentes de financiación de la mayoría de las grandes voces de los medios alternativos. Por no mencionar el hecho de que domina las inversiones para Rumble, que se presenta como la alternativa a YouTube y esas cosas. Y quiero decir, la gente debería estar realmente preocupada por eso. Creo que teniendo en cuenta la conexión Palantir, todo esto de la minería de datos y el CEO de Palantir, siendo como, no me gustan los conservadores cristianos, y todos ellos han sido agrupados en Rumble. Por todo esto, tu cuenta de Rumble, los videos que ves, los videos que te gustan, lo que dices en los comentarios, ¿podemos confiar en que no se envía a Palantir teniendo en cuenta la conexión mutua de Peter Thiel? No lo sé. Me gustaría que alguien se lo preguntara a la gente de Rumble. Estos oligarcas de Silicon Valley y las marionetas que han colocado en los gobiernos de todo el mundo han conseguido encerrarnos a todos sin fin a la vista. En palabras de Whitney, los políticos de ambos bandos son prácticamente iguales. Les interesa impulsar la misma agenda elitista. Y ahora han establecido casi por completo todo lo que necesitan para una tecnotiranía distópica extrema que finalmente les ayudará a lograr sus objetivos de subyugar al mundo entero. Según todos los indicios, estamos justo al borde de este nuevo orden mundial, de no poseerás nada y serás feliz. Por eso están abandonando la fachada de ser entidades separadas y distintas. Aunque la asociación público-privada se ha promovido recientemente, siempre ha sido así. Siempre ha sido una corporación público-privada contra la persona común. Multimillonarios megalómanos y políticos sin carácter que hacen todo menos proteger los intereses de aquellos a quienes juraron servir y proteger. Volvamos al video de Whitney. Pero de cualquier manera, ya sabes, debido a la extrema financiación de los medios alternativos por Thiel, muy poca gente habla de él y muy poca gente habla de Palantir. Y ha sido así durante varios años. Espero que eso cambie. La pregunta es, ya sabes, obviamente el gobierno que Estados Unidos tiene ahora es terrible. Pero la gente tiene que pensar seriamente en lo que está en juego y en cuántos ciclos electorales puede soportar este país por una guerra de villanos. Porque, ah, vas a tener la misma agenda bipartidista de vigilancia del espacio policial independientemente de aquí en botes. Quiero decir, ¿es eso realmente lo que queremos seguir haciendo? ¿Es realmente así como luchamos y detenemos esto? ¿Sabes? No lo creo. Pero sí tengo algún tipo de crítica razonable a esta mancha bipartidista que ha estado destruyendo nuestra sociedad e implementando todas estas tecnologías y políticas orwellianas durante décadas. La gente dice que amo a los demócratas y que tengo el síndrome de distanciamiento de Trump. No, no me gusta ningún político. Nunca he apoyado a ninguno de ellos. No sé, creo que todos son un crimen organizado. He sido bastante explícita sobre eso, pero aparentemente en algunos círculos no puedes tener la opinión de que ambos son malos. Controlan la verdad. X, Rumble, YouTube, Facebook, WhatsApp, LinkedIn, todas las cosas en las que participas y de las que consumes contenido. Instagram, todas estas redes están en manos de personas muy, muy similares que están conectadas entre sí. Y luego, sobre todo, cuando nos fijamos en las cosas, a veces detrás de ellos, hay una cantidad insana de conexiones entre todas esas personas. Y empiezas a ver que hay, ya sabes, hay realmente, en serio, una conspiración contra nuestra percepción a través de los algoritmos de contenido que son manipulados y controlados por estos varones de los datos. Y aquí estamos. Y de nuevo he visto el cambio de cara suceder en tiempo real. He visto a la gente salir vitoreando a mi ley mientras dolariza el país y vende los minerales a Israel y trae a JP Morgan, a Goldman Sachs y a toda esta gente para ayudar a su gabinete y disolver el derecho a imprimir dinero. ¿Por qué no iba a poder imprimir dinero? En realidad le estás quitando una herramienta al pueblo para poder hacer algo con ella. Sí, ha sido manipulada por duendes del sector privado que han saltado al sector público cuando les ha convenido. Pero son herramientas que los ciudadanos deberían tener. Si somos capitalistas del libre mercado, deberías poder hacer dinero, deberías poder crear dinero. Pero hemos estado tan controlados y nuestra reacción ha sido tan simulada a través del estímulo que creo que no tenemos ni idea de lo que estamos dejando que ocurra. En el caso de mi ley, solo quiero decir que la jugada allí parece ser... Si nos fijamos en las personas influyentes en el espacio vintage argentino y también en esta red más amplia, de la que Mark y yo tenemos escritos un par de artículos, el plan allí es desarrollar monedas estables respaldadas por materias primas, específicamente en el caso de las exportaciones de granos de Argentina. En ese caso, tal vez incluso podría deshacerse del Banco Central o algo así en algún momento. Pero en lugar de eso, vas a tener las monedas estables vinculadas a los productos básicos y quien quiera que posea esos productos básicos, que en Argentina te puedo decir que son todos oligarcas, un grupo muy pequeño, al igual que en todos los demás países de América Latina, es un pequeño grupo de oligarcas que han estado a cargo de estos respectivos países durante mucho tiempo. Son los dueños de las materias primas y serán básicamente el sustituto al Banco Central. La solución está en su lugar y todo lo que les queda a las élites globales es orquestar una crisis para finalizar sus planes. No será una crisis cualquiera, será un colapso total del sistema financiero global. El impacto será catastrófico para millones de personas corrientes, trabajadores, padres y personas que cuidan de familiares, ancianos, mientras que el 1% más rico se apoderará de todo. Whitney predice que esta crisis rivalizará o superará el escenario de las ruinas económicas de la Segunda Guerra Mundial. Una vez superada la convulsión, los bancos centrales y comerciales introducirán con entusiasmo las monedas digitales, animando a la gente a adoptarlas como compensación por sus pérdidas. Sin embargo, la gente solo recuperará una fracción de lo que perdió y tendrá que renunciar a su privacidad y a otros derechos en favor de la élite mundial. Creo que lo que vamos a ver de esta red en particular son esfuerzos sin precedentes para crear nuevos mercados donde antes no existían. Mucho de esto se está haciendo a través del frenesí de la tokenización de activos del mundo real y el empuje para pasar al capital natural, del que sé que llevamos hablando desde hace un par de años ya. Y la idea de titularizar los recursos naturales o los bienes comunes globales como los océanos del mundo, los ríos, los lagos, los arroyos. Siempre vuelvo a la cita de Larry Fink en la que dice a los mercados les gustan los gobiernos totalitarios. Los gobiernos totalitarios pueden imponer a la población mercados que nadie quiere. Esto es lo que pasó. Este es el modelo de China. Durante el último año, el consejero delegado de BlackRock, Larry Fink, una de las personas más poderosas del mundo, se ha embarcado en una amplia campaña para promover una industria naciente que, según él, valdrá decenas de billones de dólares en un futuro muy próximo. Según Fink, la tokenización de activos del mundo real es una tendencia en rápido desarrollo que redefinirá para siempre las estrategias de inversión. La tokenización de activos del mundo real convierte los derechos de diversos activos, desde bonos y acciones, hasta bienes inmuebles y activos culturales, en tokens digitales basados en blockchain. Pero va mucho más allá de los límites del mercado financiero tal y como lo conocemos hoy. El objetivo es, básicamente, convertir todos los activos del mundo real en tokens de seguridad, y con todos los activos nos referimos a todo. Nada se salvará de esta depravación. Todo y cualquier cosa será juego limpio para Fink y sus otros elitistas multimillonarios para convertir en activos financieros, esencialmente, convirtiendo nuestro mundo entero en un casino aún más grande donde la casa siempre gana. En un revelador artículo publicado a principios de este año, la popular periodista de investigación Whitney Webb y Mark Goodwin, autor y redactor jefe de Bitcoin Magazine, discuten en profundidad el verdadero propósito del token incorporado de Larry Fink, advirtiendo que el objetivo de Fink es fraccionar no solo los activos y las materias primas existentes, sino también el mundo natural, reduciendo la mayoría de los seres vivos a productos financieros de Wall Street que se negociarán en un único libro mayor universal. Según el artículo titulado Token Incorporado, el plan de BlackRock para poseer el mundo fraccionado, el plan es ser pionero en una nueva clase de activos basada en activos naturales y en el mecanismo para convertirlos en capital financiero. Estos activos naturales incluirán sistemas biológicos que proporcionan aire limpio, agua, alimentos, medicinas y un clima estable, salud humana y potencial social. Aunque la narrativa oficial es que los fondos recaudados de la tokenización de nuestras montañas, arroyos, lagos y otros ayudarán a los esfuerzos de conservación, Whitney advierte que el objetivo siempre ha sido hacer a los ultra ricos y poderosos como Fink aún más ricos y poderosos. En un reciente video de TFTC junto a Mark Goodwin, Whitney analiza las diversas piezas que componen los planes de las élites globales para todos nosotros, identificaciones digitales, sistemas de créditos de carbono y, por supuesto, la fraccionalización y tokenización del mundo natural para que ellos sean dueños de todo y nosotros de nada. Les traemos pedazos de esta asombrosa e iluminadora conversación. Si nos dejamos embarcar en estos sistemas de identificación digital y estos espantosos sistemas de vigilancia financiera, estas monedas programables y vigilables que han estado desarrollando, entonces va a ser mucho más fácil para ellos, una vez que todo el mundo dependa de estos nuevos sistemas, forzar cosas como los créditos de carbono en la gente. Y creo que eso es parte del plan, porque las mismas personas que son los arquitectos de la identificación digital en la ONU, ya sabes, gente como Mark Kearney y Mike Bloomberg, es decir, todos están en esto de los créditos de carbono. Ellos son sin duda los arquitectos de todo ese sistema y el conjunto. Les encanta todo eso del modelo capitalista de las partes interesadas y las cosas como el ESG. No creo que tengan ninguna intención de abandonar ese mercado solo porque a la gente no le guste. Creo que están esperando el momento adecuado para que, una vez que tengan a la gente lo suficientemente incorporada a estos sistemas, y exista ese estado de vigilancia insano en el que tu cara sea tu identificación y todas estas cosas, y puedan rastrear todo lo que haces y a donde quiera que vayas y lo que sea, y los teléfonos inteligentes se vuelvan más invasivos, estaremos en la segunda fase. En el próximo par de años, todas las interfaces cerebromáquinas se van a desplegar como Neuralink, y lo que sea para uso comercial, al menos supuestamente. Para ese entonces ya será una locura, por lo que creo que en ese momento será mucho más fácil para ellos imponer este tipo de cosas que en el entorno actual serían difíciles de vender. Se convierte en una venta mucho más fácil una vez que tengan este tipo de sistemas en su lugar. Y creo que es por eso, como en la documentación de la ONU sobre la ODS sin identificación digital, muchos de ellos simplemente no funcionan, ¿de acuerdo? Y veo que el tema de la identificación digital en los ODS se construye dentro del ODS-16, que está íntimamente ligado. La Interpol es el socio ejecutor del ODS-16. Se trata de la creación de instituciones sólidas y de la creación de un entorno seguro. Se trata de crear instituciones fuertes y garantizar la paz. Pero si nos fijamos en las tuercas y los tornillos de la misma, como Ian Davis y yo hemos hecho en nuestro trabajo sobre los ODS, en concreto el ODS-16, se trata de controlar completamente la expresión en línea. La censura total de la disidencia es una parte clave de la fabricación de la paz aquí. Ya nadie discrepa en Internet, así que supongo que hemos resuelto el problema de la incitación al odio. No lo sé. Simplemente censuraste la mierda que habla la gente. Eso no es exactamente lo mismo. O dar a la Interpol todo este poder para convertirse básicamente en una organización policial mundial de facto. ¿Qué es lo que ha estado deseando ser durante mucho tiempo, francamente? Pero tienes gente, como he mencionado antes, la idea de esta cosa biométrica de entrada y salida, eso es ODS, la Interpol. Está vinculada a la identificación digital y a la agenda de inclusión financiera de la ONU. Pero ¿sabes? La verdad es que todo esto es muy malo. Cuando se mira hacia lo que se está construyendo y si llegamos a tener este tipo de sistema, ya sabes, la paz a través de la vigilancia, a través de una vigilancia masiva. Según Whitney, no solo están conectados todos estos planos, identificación digital, sistemas de crédito de carbono y tokenización de activos del mundo real, sino que los planes para ellos se trazaron mucho antes de que entraran en juego los problemas que solicitaban este conjunto concreto de soluciones. Advierte que Finn y sus compinches multimillonarios estarán especialmente interesados en terrenos que alberguen un rico depósito de recursos naturales, sobre todo metales como el oro, la plata y el cobre. Aunque esas zonas estén protegidas con fines de conservación, Finn y sus ceguaces encontrarán la forma de destruirlas con la promesa de compensar los daños plantando un árbol en otro lugar. Un consuelo muy frío para un planeta que juran que estará completamente destruido en 2050 si no renunciamos a nuestras granjas, vehículos y pajitas de plástico. En su artículo, Whitney y Mark hacen referencia a un artículo de Bloomberg de 2020 en el que se exponía cómo empresas como BlackRock, JP Morgan y Disney estaban compensando sus huellas de carbono, gastando mucho dinero para salvar bosques que, para empezar, no estaban en peligro. Según el artículo de Bloomberg, JP Morgan pagó casi un millón de dólares para preservar terrenos forestales en el este de Pensilvania. Disney gastó cientos de miles para evitar que la ciudad de Bethlehem, Pensilvania, talara agresivamente un bosque que rodea sus embalses. Y BlackRock pagó miles a la ciudad de Albany para que se abstuviera de talar los árboles que rodean sus embalses. Solo que en todos estos casos, la Tierra nunca estuvo amenazada. Los árboles ya formaban parte de bosques bien conservados. Así que si toquen incorporado, se convierte en una realidad. ¿Cómo podemos confiar en que esta gente haga algo para salvar el planeta y no se limite a dañarlo todo para llenarse los bolsillos? Creo que lo que vamos a ver de esta red en particular son esfuerzos sin precedentes para crear nuevos mercados donde antes no existían. Mucho de esto se está haciendo a través del prenecí de tokenización de activos del mundo real y el empuje para, ya sabes, capital natural, del que sé que llevamos hablando desde hace un par de años ya. Y la idea de titularizar los recursos naturales o los bienes comunes globales como los océanos del mundo, los ríos, los lagos, los arroyos, todo eso. El tipo que inventó los mercados de carbono, Richard Sander, que es como un ex-Dressel, Burhan, Lambert, y ayudó a crear los derivados y esas cosas, quiere crear un mercado privado. Algo así como el mercado de carbono, pero para el aire limpio y el agua. Así que prepárense para su impuesto al aire, chicos. Quiero decir esto, son personas que hacen dinero y quieren hacer mercados. Y la forma en que esta multitud hace los mercados... Siempre termino volviendo a la cita de Larry Fink donde dice, los mercados son como los gobiernos totalitarios. Estos mercados pueden imponer mercados que nadie quiere en la población. Esto es lo que pasó. Este es el modelo de China. Esto es por lo que la gente como Larry Fink ama aquello. El gobierno federal viene a ayudar a los mercados. Es como el control centralizado con el fin de crear mercados controlados. Y si esto fuera un juego de libre mercado, la gente estaría como, no, no quiero. ¿Por qué necesitamos estas cosas? No hay necesidad de ello. Y pueden tratar de fabricar el consentimiento a través de la necesidad, a través del cambio climático, a través del alarmismo y lo que sea. Pero al final del día no ha funcionado. Entonces, ¿cómo lo consiguen? Bueno, tienen que hacer que los gobiernos se lo impongan a la gente. Y cuando se tiene un panóptico de vigilancia completa, es mucho más fácil imponer eso a la gente de lo que sería de otra manera. Y tienen todos estos mercados alineados para imponernos. Muchos de ellos implican la destrucción completa del mundo natural en realidad y, ya sabes, completa locura financiera. Creo que hay un montón de montajes aquí para este sistema en particular que han querido crear. Si nos fijamos en la historia del mismo durante muchas décadas, esencialmente es lo que han estado construyendo. Pero necesitan el consentimiento de la gente para hacerlo, ¿verdad? Porque si todo el mundo se alborota al respecto, no lo hacen. Y, ya sabes, por desgracia, no sé a cuánta gente puedo convencer sobre estas cosas, pero, ya sabes, voy a seguir tratando de hacer lo mejor al respecto. Supongo. Pero creo que mucha gente se está volviendo loca ahora mismo y creo que si nos fijamos en los financiadores de todo esto, es bastante claro el tipo de mundo que han estado tratando de construir. Quiero decir, en el caso de Biden, la persona que ha sido su SAR tecnológico ha sido el ex CEO de Google, Eric Smith, que está en el comité directivo de la conferencia globalista Puerta Cerrada, conocida como Bilderberg, con Peter Thiel. En realidad, Newsweek nombró a Thiel y a Smith los miembros más influyentes en el comité directivo de Bilderberg y básicamente argumentó en un artículo de 2019 que las facciones de Bilderberg se dividieron a lo largo de sus dos líneas. Están de acuerdo en mucho más de lo que no están de acuerdo y están de acuerdo en muchas de las cosas que se discuten en Bilderberg. Que en última instancia avanza toda esa agenda de tiranía global que mucha gente ignoró durante el COVID y aparentemente lo han olvidado de nuevo. Pero apoyan a ambos partidos, es un unipartido. Y creo que bastante gente lo ha aprendido en un momento u otro. Este ciclo electoral, no sé, eso de votar continuamente al mal menor es simplemente... Sigues votando por el mal, ¿verdad? ¿Es esto realmente lo mejor que podemos hacer? Y la gente dice, es la única opción que tenemos. No lo es. Puedes tomar responsabilidad personal, construir soluciones y también no cumplir. Si un número suficiente de personas no cumple con la identificación digital y la biometría, no funcionará. Una parte de los párrafos finales del artículo de Whitney Mark contiene un mensaje importante para todos. Dice así, La nueva cara de la libertad económica es tu cara. Junto a credenciales selectas enviadas a una base de datos de propiedad privada. Un libro mayor para gobernarnos a todos. Tu existencia reducida a una cadena JSON y tus posesiones mundanas reguladas y demarcadas por una CUSIP. Pero al menos tienes unas cuantas medias acciones del último ETF Mosana Rock de BlackRock. Se trata de la captura corporativa hasta la molécula. Un asiento contable para los protones en el nuevo y mejorado átomo fraccionado cortesía de Larry Fink y su tokenized ink. La cuestión es si el mundo acatará estos planes ridículos que prometen mancillar todo lo sagrado que la naturaleza puede ofrecer. ¿Podemos aún hacer algo para cambiar lo que se avecina? ¿O estamos atrapados en este camino para siempre? Esencialmente han dicho que esta será la única manera. Será la única manera de demostrar tu identidad legal. Y así, si no participas en ese sistema, en lo que respecta al Estado o al sector privado, no existes. Por lo tanto, al no participar en ese sistema, estás inherentemente excluido del sistema económico y realmente esencialmente de todo. Va a ser una situación de tipo problema-reacción-solución, donde ellos ya tienen la solución. Ya han desarrollado lo que quieren que sea el nuevo sistema de gobierno financiero después de este nuevo momento de Brayton Woods. ¿Necesitan algún tipo de gran evento en la escala de la Segunda Guerra Mundial o algún gran evento que sea igualmente perturbador? Con el fin de decir, muy bien, ahora es el momento para un nuevo sistema de gobierno financiero después de este gran evento. Como lo hicieron después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy tenemos a la periodista de investigación Whitney Webb advirtiéndonos de que estamos presenciando el nacimiento de un nuevo sistema monetario internacional, cuyas consecuencias serán desastrosas. Whitney nos advierte de que este nuevo sistema financiero sustituirá al actual sistema de Brayton Woods y se construirá únicamente sobre la blockchain. El propósito del nuevo sistema financiero es la vigilancia total y la censura sobre todos los aspectos de nuestras vidas. Las advertencias de Whitney se basan en los planes de varias élites mundiales, como el presidente francés Emmanuel Macron y el fundador del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab. Schwab ha advertido al mundo de que todas las industrias, desde el petróleo y el gas hasta la tecnología, deben transformarse, afirmando que necesitamos un gran reseteo del capitalismo. En su entrevista más reciente con Mark Goodwin, Whitney nos advierte de que todos los gobiernos del mundo nos están empujando hacia este nuevo orden mundial. Está siendo introducido por élites como Larry Fink de BlackRock, que quiere tokenizar todos los activos y materias primas existentes en el mundo natural. Whitney advierte que todo será tokenizado, desde los bosques hasta los ríos, montañas y lagos, todo convertido en mercancía para ser propiedad y objeto de comercio de los superricos y poderosos, todo con un único objetivo en mente, el control y la dominación total sobre nosotros. En la conversación, Whitney desglosa dos factores importantes del plan del nuevo orden mundial, las identificaciones digitales y la tokenización del mundo natural. Whitney advierte que Schwab y sus compañeros de las élites están a punto de lograr sus grandes planes y utilizarán un nuevo nivel catastrófico de la escala de la Segunda Guerra Mundial para marcar el comienzo del nuevo sistema financiero. Creo que la identificación digital es un elemento clave de la vigilancia, sabiendo lo que todo el mundo está haciendo a nivel transaccional y siendo capaz de ajustar esa microgestión basada en la actividad de una persona. Porque la identificación digital no se limita al sistema financiero, ¿verdad? Son tus viajes, tu historial de salud, tu historial profesional, tus credenciales educativas, tus claves de las telecomunicaciones, las redes sociales, Internet. Con la nueva era de la IA pueden fusionar todos esos datos, analizarlos y dependiendo de cómo desarrollen ese algoritmo de IA, utilizarlo para controlar a la gente de formas sin precedentes. Creo que la identificación digital y la CBDC y su proyecto de equivalencia con el sector privado son algo que siempre se pretendió que fuera del mismo sistema. Hay documentos de la ONU, del BIS y en ciertos grupos relacionados han estado trabajando en esto durante años. Esencialmente, enmarcan uno como esencial para el otro, utilizando palabras sobre, ya sabes, esto es inclusivo. Todo el marketing detrás de la identificación digital es que todo el mundo necesita una identificación legal porque de lo contrario no pueden acceder a los servicios esenciales, ¿verdad? La idea es que todos tenemos que estar incluidos en el sistema y lo relacionan directamente con el concepto de inclusión financiera y dar banca a los que no la tienen. Lo que mencionaste antes, pero intrínsecamente estos sistemas en realidad funcionan de una manera excluyente sobre la base de la forma en que se han establecido. Y que esta será la única manera de demostrar tu identidad legal y así, si no participas en ese sistema, en lo que respecta al Estado o al sector privado, no existes. Por lo tanto, al no participar en ese sistema, estás inherentemente excluido del sistema económico y realmente esencialmente de todo. Tienes que incorporarte a los datos de vigilancia o quedar excluido de todo. Se comercializa como inclusión, pero en realidad es inherentemente excluyente. ¿Cómo se activa este sistema? ¿Cómo pasamos al mar carnellismo? Bueno, creo que se delatan cuando dicen que hay que aprovechar el nuevo movimiento de Bretton Woods. Bretton Woods fue el resultado de la Segunda Guerra Mundial y fue la creación de un nuevo sistema de gobierno financiero después de la Segunda Guerra Mundial. Y esto es esencialmente un esfuerzo para crear un nuevo sistema de gobierno financiero que fue anunciado mucho antes de cualquier tipo de crisis como esa. Pero probablemente va a necesitar una crisis de ese nivel para ser implementado y convencer a la gente que se suba a bordo, a escala. Y si te suscribes a la teoría de que todas las guerras son guerras de banqueros, hay un montón de pruebas para apoyarlo. Yo diría que parece sugerir que tal vez, ya sabes, este es el pre, ya sabes, va a ser un problema de situación tipo reacción-solución en la que ya han encontrado la solución. Ya han desarrollado lo que quieren que sea el nuevo sistema de gobierno financiero después de este nuevo momento de Bretton Woods. Solo necesitan algún tipo de gran evento en la escala de la Segunda Guerra Mundial o algún gran evento que sea igualmente perjudicial con el fin de decir, muy bien, ahora es el momento para un nuevo sistema de gobierno financiero después de este gran evento, como lo hicieron después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, y creo que lo interesante de la explosión de la burbuja de la deuda es que cuando sabes que la burbuja de la deuda va a explotar y quieres hacerla explotar en el nuevo sistema, la forma en que desencadenas el sistema correcto que quieres que las masas sigan es que quieres tener la mayor cantidad de obligaciones de deuda en el registro, como en el tablero, para cuando el sistema estalle, todas estallan, cuando la burbuja de la deuda estalle, todas las burbujas de deuda estallarán, será todo a la vez, no va a ser como, oh, Japón está bien, los Estados Unidos están, no va a funcionar así, todo va a estallar a la vez. De esta manera extraña, en realidad, quieres crear tanta deuda como sea posible justo antes de que el alfiler explote la burbuja y luego puedas ofrecer esto. Hey, vamos a pagar tu deuda uno a uno si vienes a unirte a este nuevo libro de contabilidad tokenizado universal. Solo tienes que registrarte aquí, hacerte una selfie de tu cara, darnos tus datos biométricos y entonces, aquí estás. Bueno, parece que en el caso de Larry Fink en particular, hay un objetivo, una gran ambición para desarrollar nuevas clases de activos que se pueden utilizar para alimentar básicamente su modelo de negocio existente y perpetuarlo por, como, no sé, milenios hacia adelante. Una de las cosas sobre las que he estado escribiendo durante años es sobre toda la idea de los activos naturales, lo que ellos llaman la economía de la naturaleza. Y uno de los grupos que ha estado impulsando esto, al menos uno de los primeros grupos, el grupo de intercambio intrínseco que es el producto de la Fundación Rockefeller y el Sistema Bancario Multilateral de Desarrollo. Tiene un gráfico en su sitio web llamado La Oportunidad y muestran la cantidad existente de activos en la economía mundial y luego muestran lo que obtendríamos si desbloqueáramos los activos naturales. La economía de la naturaleza es como seis veces la cantidad de activos existentes en la economía actual. Y así como un gestor de activos, BlackRock, siendo capaz de desbloquear y tomar el control de la mayor cantidad de activos naturales, como sea posible, que no son actualmente parte del sistema financiero, obviamente, una manera para ellos para perpetuar lo que hacen y profundizar y ampliar su control sobre no solo, ya sabes, la gente en el sistema financiero existente, pero en realidad sobre el mundo natural también. Y esencialmente, convertir todo lo vivo en un producto financiero negociable de Wall Street. Y el objetivo, como Finn ha declarado, es tener todo esto en un libro de contabilidad universal, en blockchain, presumiblemente, y que sea rastreable y vigilable, lo cual es interesante si se mira a través del contexto de la gestión de riesgos, que es algo a lo que Larry Fink ha estado muy abierto. Realmente, si se mira bien, es una de las luces que ha guiado toda su carrera. Y así, al tener todo vigilable y automatizado en el sentido de que, ya sabes, será capaz de tener su IA de gestión de riesgos, Aladín, es decir, ejercer un tipo de control excesivo sin precedentes sobre ella, creo que para su beneficio. Y luego, por supuesto, mucho de lo que está sucediendo ahora es que nos estamos moviendo en este nuevo sistema de gobierno financiero y es el empuje para cambiar toda la infraestructura hacia este, ya sabes, entre comillas, modelo verde, supongo, o de descarbonización, ¿verdad? Que es, por supuesto, la interfaz del mercado mundial del carbono, pero no necesariamente. Es decir, no tiene que ser, pero el empuje es, obviamente, para crear un montón de nuevas infraestructuras en todo el mundo. Y BlackRock se está posicionando para ser uno de los actores claves en ese espacio. Adquirieron, creo que se llama Jeep, uno de los mayores desarrolladores de infraestructura en el mundo. Y creo que uno de sus mejores hombres en Davos, hace apenas unos meses, hablaba de cómo están apostando realmente grande en la infraestructura en el futuro y que va a ser una de las mayores oportunidades de inversión en las próximas décadas. Creo que son bastante ambiciosos y, ya sabes, si la gente no es consciente de esto, estoy segura de que se saldrán con la suya. Pero ya veremos. Una de las cosas a tener en cuenta sobre el tema de los activos naturales es que literalmente solo tienes que ir a un bosque o ir a un río o lago e identificar el activo natural y luego, sin costo alguno para ti, justo después de identificarlo, emites acciones en el activo natural. Un lago, un bosque, lo que sea, y luego vendes esas acciones a fondos soberanos, gestores de activos, lo que sea, y luego tienes una OPI y generas todo este dinero. Quiero decir, es literalmente señalar a algo fuera y decir, esto es mío, voy a fraccionarlo y a venderlo a la gente. Y estás produciendo dinero de la nada esencialmente. Y si eres capaz de hacer eso, quiero decir, el mundo natural es vasto y enorme. Y lo que están haciendo es financializarlo todo y enmarcarlo como la única manera de salvar el planeta. Pero en realidad es la única manera para ellos de salvar su insana raqueta de deuda. Claro, claro. Y es gracioso también porque, ya sabes, creo que hay un paralelismo aquí del que has hablado mucho, que es como, no prestes atención al hombre de detrás de la cortina jugando con las blockchains, que es quien está validando las blockchains. Ya sabes, como cuando Nick de Pantera específicamente dijo, oye, si quieres algo incautado, ya sabes, Thether es genial, solo tienes que llamar a Thether, Ethereum es genial, solo tienes que llamar a Joe Lubin. Me recuerda un poco a como el juego de la IA probablemente va a ir, ¿verdad? Es como, oh, la IA que está a cargo. La IA es la que controla todas esas cosas, pero en realidad son los guardianes de la IA. Los codificadores, ajá, sí. Tienes que prestar atención a la gente que está retocando la programación de la IA, programando y manteniendo las funciones. Son capaces de manipularla. Y definitivamente hay un empuje coordinado para poner a la IA a cargo de la mayor parte de todo. Y eso les permite seguir lo que yo llamo el modelo del mago de Oz, ser el hombre detrás de la cortina. Que la IA sea una especie de capa entre tú y el público, que te dé una especie de permiso para nunca ser responsable de nada. Puedes culpar de todo a la IA o decir, la IA es superior a la inteligencia humana y por lo tanto, ya sabes, no es culpa nuestra y debemos confiar en lo que dice, ya sabes. El ordenador dice sí, el ordenador dice no. Y creo que es muy probable que la IA, siguiendo ese mismo modelo, va a tener un papel muy importante en este próximo sistema financiero digital. Bueno, creo que el punto de venta que vamos a ver pronto es estos mismos tipos diciendo, esta es la solución del libre mercado para el cambio climático. Dejemos que el libre mercado resuelva los problemas ambientales que estamos enfrentando y esta es la manera de hacerlo. Creo que probablemente va a ser encubierto bajo estas métricas porque obviamente marcarlo en una especie de forma izquierdista no ha tenido éxito y ha generado mucho rechazo. Hasta el punto de que grandes grupos como BlackRock y Vanguard han abandonado algunos grandes grupos climáticos de los que formaban parte. Larry Pink se ha distanciado abiertamente del término SG después de haber sido una especie de campeón de la SG y ha declarado que muchas de las cosas en las que BlackRock ha estado involucrado y que se han enmarcado como ESG no tienen que ver con la política o la ideología, sino con la perspectiva de rendimientos y beneficios a largo plazo. Creo que el hecho de que se mueva en esa dirección retórica es una especie de presagio de lo que probablemente veremos en el futuro porque quieren que los grandes actores de los mercados financieros se adhieran y no quieren verlo como algo dirigido por el Estado. Quieren verlo como algo dirigido por el sector privado para conseguir que se adhieran y también para, creo, neutralizar muchas de las críticas de la gente de derechas, de la gente populista en general. Los tipos armados. Sí, bueno, en los Estados Unidos tienes la mayoría de los propietarios de armas, ¿verdad? Quieren aplacarlos y creo que también van a ofrecérselo a la gente como oh, si compras estos sistemas, serás, ya sabes, próspero. Esto es, ya sabes, un retorno a la soberanía y a la prosperidad. Y van a utilizar algunas de estas tecnologías de las cuales la gente ha oído mencionar, pero sin estar muy familiarizados con ellas. Y el marketing será una especie de retorno a la soberanía financiera y a la prosperidad y esas cosas, pero no necesariamente. Creo que es... va a ser de nuevo el mismo sistema monetario basado en la deuda. La deuda como una forma de control, pero van a tratar de comercializarlo bajo esas métricas. Recientemente, Finn dijo que ve a Bitcoin específicamente como una tecnología para el almacenamiento de activos. Y en este paradigma de moneda multipolar, ya sabes, va a haber activos de reserva multipolar. Quieren alejarse de la apariencia al menos de que Estados Unidos domina los activos de reserva del mundo. ¿Crees que el Bitcoin tiene un lugar en eso y crees que es posible que el gobierno de Estados Unidos sea capaz de potencialmente manipular a los países a través de eso? 100% sí. Quiero decir, hemos hablado antes de cómo Bitcoin es básicamente digital M0, es dinero base digital. Dinero digital de base y todas estas otras cosas denominadas en dólares como Ethereum y todos estos, lo que sea, están basados en la deuda. Larry Fink habla específicamente específicamente de si es la tecnología para el almacenamiento de activos. Es un libro de contabilidad universal al que podemos meter cualquier número entero en bits y utilizarlo para mantener el estado de todo tipo de otros activos. Estados Unidos creo que tiene más que ganar de Bitcoin en realidad. Es algo extraño porque se ha marcado mucho como lo contrario, pero Estados Unidos tiene mucho Bitcoin. Estados Unidos tiene más de un millón de Bitcoins. Estamos viendo empresas como MicroStrategy, ya sabes, básicamente haciendo un ataque especulativo contra el dólar de Estados Unidos, mientras que su sede se encuentra a 15 minutos de la CIA en Lankley. Tienen 200.000 Bitcoins. Los ETFs, ya sabes, con Grayscale y con el nuevo BlackRock y Fidelity ETFs, hay como casi 600.000 Bitcoins ahora dentro de los Estados Unidos. Hay un gran impulso dentro de Estados Unidos, dentro de las fronteras de Estados Unidos para adquirir Bitcoin tanto como sea posible. Estamos en esta deuda fuera de control. ¿Dónde podemos imprimir dinero y mantener nuestra hegemonía económica? En realidad, podemos inflar el dólar en Bitcoin, este activo de demanda elástica y mantener la hegemonía económica del dólar utilizando Bitcoin, básicamente como este M0 digital para compensar. Ahora estamos viendo las leyes de Basile 3 entrando en juego donde los requisitos de capital, donde si quieres tener 100 millones de dólares en Bitcoin, necesitas tener 100 millones de dólares en los libros como protección al consumidor. Lo que esto significa es que si esos 100 millones de dólares se convierten en 10 billones de Bitcoin debido a una explosión de precios, ahora tienes que tener 10 millones de dólares. Han creado esta atadura sin juego de palabras, pero también probablemente con juego de palabras del sistema del dólar a Bitcoin. Y ya sabes, quieren controlar donde estalla esta burbuja de la deuda y ahora tienen el vacío perfecto para absorber la deuda en dólares. Dentro de los círculos Bitcoin se ha dicho durante mucho tiempo que es la respuesta al fiat, al sistema monetario basado en la deuda, pero lo que estás diciendo es que los poderes fácticos en los Estados Unidos están dispuestos a utilizarlo para perpetuarnos en la nueva era del sistema monetario basado en la deuda. Sí, sin duda. Tenemos que asegurarnos de que el Bitcoin no se convierta simplemente en un activo en papel que se negocie con acciones en iShares y Bid de BlackRock, sino que nos centremos realmente en convertirlo en una moneda que pueda ser utilizada por todos en el mundo y que miles de millones de personas puedan tener Bitcoin de forma autosuficiente y autocustodiada y que no se convierta simplemente en la red de liquidación de los bancos centrales de todo el mundo. Exacto. Y eso nos lleva al final del video de hoy. Whitney Webb ha expuesto una visión aleccionadora de un nuevo sistema monetario internacional construido sobre blockchain con el objetivo de la vigilancia y la censura total. Las advertencias de élites mundiales como Emmanuel Macron y Klaus Schwab sobre la necesidad de un gran reseteo del capitalismo son un duro recordatorio de los cambios transformadores que se avecinan. Las ideas de Whitney sobre el impulso de las identificaciones digitales y la tokenización del mundo natural ponen de relieve el profundo impacto que estos planes podrían tener en nuestras vidas. La mercatilización de todo desde los bosques a los ríos y la búsqueda del control total por parte de los superricos y los poderosos dibujan un panorama inquietante de nuestro futuro. Como dice Whitney Webb, estos planes están a punto de hacerse realidad, precedidos por una catástrofe de la magnitud de la Segunda Guerra Mundial. Hay que estar informados y vigilantes sobre estos acontecimientos. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.